Red Bull ha dominado este inicio de temporada en la Fórmula 1 gracias al increíble rendimiento de sus dos pilotos, Sergio Pérez y Max Verstappen. La dupla Checo Max ha conseguido el 1-2 en 4 de las 5 carreras de este año, lo que coloca a la escudería austríaca en la cima del campeonato de constructores. Sin embargo, el gran nivel de ambos pilotos no es novedad, pues desde la temporada pasada demostraron ser una de las mejores mancuernas de la parrilla, algo que también cree el portal especializado Planet F1, el cual colocó al mexicano y al neerlandés dentro del top 10 de parejas del siglo XXI. De acuerdo al sitio, el Rankin se elaboró con base en los puntos obtenidos, la competitividad, el trabajo en equipo y el talento de cada uno. Checo y Max se colocan en un nada despreciable quinto puesto de la lista, la cual comparten con corredores históricos de la Fórmula 1.